comunidad cuando pensábamos que no podía haber algo peor que cuarentones en netflix llega amazon prime y nos dice quítense que ahí les voy y estrena la octava cláusula y santa madre de dios tuve que lavarme los ojos con agua bendita para no quedarme ciego habría que decirle a los de amazon que no era un reto que no se trata de ver quién hace la porquería más grande este intento de película se queda en eso en un intento intenta hacer un thriller erótico y las disques escenas eróticas en vez de prenderte dan risa intenta crear un misterio y se queda en un drama de infidelidad de pareja bastante promedio la cinematografía no ofrece nada espectacular parece un programa de televisión y una toma interesante ni una los diálogos dan gringe la adicción es muy mala en muchos momentos no se entiende lo que están diciendo y las actuaciones están pal perro un saco de papas expresa más emociones miren esta es maite enojada esta es la sorprendida y esta es la que ruega por su vida las tres igualitas no cabe duda que maite perroni es la rebelde de la actuación y lo mismo pasa con este chico guapo siempre la misma cara aquí está sorprendido y aquí está enojado y también pasa lo mismo con esta güerita siempre la misma expresión el único que logra elevar un poco el material es oscar janeada pero con esos diálogos y esa dirección es imposible hacer algo decente de verdad comunidad no entiendo por qué las cosas que produce amazon en méxico tienen la calidad de una telenovela sólo hace falta ver el ascensor con marimar vega en la misma plataforma para darnos cuenta que el producto que nos da amazon prime a los mexicanos y es de paupérrima calidad y es que parece chiste pero les juro que hasta la rosa de guadalupe se lo toma más en serio y produce cosas con mejor calidad la ratita y yo ya hemos visto varios capítulos que tocan temas de mejor manera que las películas mexicanas en esta historia maite perroni interpreta a si lo adivinaron a maite perroni no se cambia ni el maquillaje no importa quién interprete siempre se ve igual maite está casada con el papá de luis miguel un español muy enojón que ha venido a triunfar a méxico pero en vez de un hijo exitoso tiene una compañía exitosa y ambos viven en una casa en valle de bravo que le compraron a coreano blogs y no sé ustedes pero yo siempre he desconfiado de las producciones en la que los actores no hacen ni el mínimo esfuerzo de cambiar aunque sea el peinado porque para mí eso demuestra el poco interés que tienen en la película y que sólo lo hacen por una lana fácil resulta que lo que parece un matrimonio feliz no lo es luisito rey ha descubierto que su mujer le pone el cuerno con su mejor amigo y por eso le ha atendido una trampa le dice a su amigo que cene con él pero sin que el amigo sepa que maite estará ahí presente y esto es mejor que las telenovelas turcas que veo con mi mamá cuando maite llega a la casa haciendo cosplay de rebelde luisito la relaja con un vino y la toma como una bestia salvaje y parece que es eyaculador precoz porque la escena no dura más de 30 segundos luego toca la puerta el amante maite se echa un baño y todos terminan de cenar lo extraño es que aunque todo el tiempo hablan de una cena en realidad es de día parecen las tres de la tarde o una de dos o traen horario de españa o los actores ni leyeron el guión la dos definitivamente es la dos al terminar la cena luisito rey les confiesa que ya sabe todo y les pide que firmen unos papeles que le darán todo el control de la empresa y parece que luisito rey ha estado viendo demasiado 40 sombras de grey porque la octava cláusula los obliga a maite y al amante a hacer el chucu chucu frente a él por eso la película se llama la octava cláusula ya entendí ahora que alguien me explique qué tiene que ver el título de la película con la historia la película no trata de la octava cláusula sino trata de unos asaltantes o sea un home invasion la octava cláusula no tiene ninguna importancia y si se preguntan qué pasa si maite se niega a firmar agárrense luisito va a dañar su reputación en las redes sociales o sea no la va a dejar en la calle no la va a dejar en la ruina va a subir las fotos a las redes antes de amenazarla con eso debería de hablar con su abogado o con yo stop porque si sube esas fotos esto no va a terminar muy bien para él pero bueno después de un rato de discutirlo maite por fin firma luego agarra todas sus joyas y está lista para irse de la casa en neglige pero por qué no se puso unos jeans si ahí tiene la maleta porque en vestido de noche supongo que eso no importa lo que sí importa es que antes de que pueda irse una mujer misteriosa toca a la puerta luisito rey siendo el caballero que es acompaña a esta desconocida a revisar su carro descompuesto millonario y mecánico ya no hacen hombres como él lo que nadie sabe es que esta güera está coludida con este malandro que sale a toda máquina para encontrarse con ella mientras luisito y la güera regresan a casa caminando maite y el amante agarran una pistola que había en la caja fuerte maite y el amante han decidido eliminar a luisito la güera va al baño mientras que maite y el amante tratan de hacer el chucu chucu pero no pueden lo intentan de nuevo y no pueden lo intentan por tercera vez y tampoco lo logran vaya thriller erótico lo que sí logran es que en la siguiente escena maite ya trae puestos unos jeans la magia del cine luego de ver la misma escena repetida tres veces del malandro manejando no les miento es la misma escena en el mismo lugar los mismos movimientos de boca por fin ha llegado a la casa porque ha tardado tanto porque se detuvo a rasurarse si ya sé lo que está pasando es una mafufada esta película es una pendejada mientras los están amarrando luisito rey forcejea con el malandro no les miento a partir de aquí todo se va a la shed la güera dispara y de la pistola sale un humo falso maite está cayendo hacia atrás hay un corte a su pierna y aparece en otro lugar noquean al amante y a luisito rey y le hacen un torniquete con un cinturón en la pierna a maite pasa toda la noche y a la mañana siguiente maite no se ha desangrado y le pide a luisito que la lleve al hospital una patrulla de policía los para y llevan a luisito a la comandancia en donde el muy inteligente atando cabos se da cuenta de que todo ha sido una trampa de su ex mujer resulta que maite se puso de acuerdo con el abogado el abogado le llamó a la güera maite convenció a la güera de hacer otro deal coludidas le dio el balazo en la pierna borró las cámaras maite eliminó a su amante y el malandro lo enterró en el bosque ojalá que la güera y el malandro no vayan a extorsionar al abogado con todo lo que saben spoiler si lo hacen al final maite ha dejado de ser una mujer sumisa ahora es una mujer fuerte empoderada y le da un nuevo contrato a luisito rey y si no lo firma lo deja en la calle y lo mete a la cárcel y pum así acaba la película no 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 una mafufada esto tiene la calidad de un video home pero lo que no entiendo es que si maite no va a hacer escenas subidas de tono porque no tenían el dinero para pagarle para que acepta un thriller erótico solo para decir que asesine que es actriz de películas de qué sirve salir en 50 proyectos si uno es peor al anterior es más digno salir en una buena telenovela que en cinco malas películas y quién le dijo que es una fe en fatal maite no proyecta erotismo pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían para mí es una producción de muy baja calidad que no vale la pena invertir tu tiempo en ella un christoph vomitando un menos 20 de que no lo hicieron y sobre todo lo que hicieron y sobre todo lo que hicieron y sobre todo lo que hicieron